Una de las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros está dando mucho de qué hablar y es esa nueva línea del Instituto de Crédito Oficial para avalar el 20% del valor de la hipoteca. Un porcentaje que se ampliará a otro 5% si la vivienda dispone de una calificación energética. Todo para evitar ese muro infranqueable como es la entrada para muchos jóvenes y familias con menores. Miquel Riera es el responsable de hipotecas de Hell My Cash. A priori sí que parece una medida interesante si se tiene en cuenta que uno de los problemas de los jóvenes y también de las familias con menores para poder comprar una casa es que no disponen de los ahorros suficientes para pagar ese 20% de entrada que piden los bancos. Hay que tener en cuenta que en general una hipoteca cubre hasta el 80% de la compra y el 20% restante más un 10% extra tiene que pagarlo el solicitante con sus ahorros. En principio esta medida debería contribuir a que más familias con menores y más jóvenes puedan comprar una vivienda pero habrá que ver cuál es la letra pequeña de la medida para saber exactamente cuántas familias podrán acogerse a ella. Los bancos suelen financiar un máximo del 80% de la compra de una vivienda por lo que se necesita ese 20% restante más el otro 10% en gastos e impuestos que lo hace todo mucho más complicado ese acceso a la compra para muchas familias. Y ahí es donde el gobierno pretende con el aval del 20% que las entidades financieras financien hasta el 100% de la compra sin correr demasiado riesgo. Y es que cada vez son menos los jóvenes que consiguen independizarse. De hecho en 2021 solo un 35,5% de los jóvenes de entre 18 y 34 años están independizados desde el 45,9 del 2012. Ahora la duda está en cuáles son los requisitos para pedirlo y sobre ello nos habla Miquel Riera. Primero, que el solicitante debe ser una persona joven menor de 35 años o una familia con hijos menores a cargo. Y segundo, que cada solicitante puede cobrar un máximo de 37.800 euros al año. Cuando pidan esta medida dos personas ese límite se dobla, es decir, son 75.600 euros al año. Por cada hijo menor a cargo se sumarán 2.520 euros por hijo. Y además si la familia es monoparental se podrá aumentar ese límite en un 70%. Ha dicho también el gobierno que se podría incluir un límite de precio de valor de tasación sobre la vivienda adquirida según la región o comunidad autónoma en la que se compre la casa y se pida la hipoteca. Y habrá que ver cuál es ese límite en función de la comunidad autónoma. Estos avales del 20% se complementarán con los planes de acceso a la vivienda que ya ofrecen algunas comunidades. Por lo que en el caso de Madrid y Andalucía las ayudas serán del 35% y en Murcia y Galicia del 40%. Del cómo solicitarlos aún se sabe poco, pero lo seguro es que habrá que hacerlo directamente con las entidades financieras con las que se tramite la hipoteca. Del proceso de solicitud lo único que se sabe a día de hoy es que se podrá pedir el aval a través del banco. Es decir, será el banco el que contacte con el ICO y pida el aval. Ahora bien, por ahora no se sabe exactamente cuáles son los bancos que colaborarán con el ICO para ofrecer estos avales, así que tendremos que esperar unos días o unas semanas para conocerlos porque el ICO y el gobierno están cerrando el acuerdo. En principio todo pinta que el gobierno llegará a un acuerdo con la gran mayoría de bancos para que ofrezcan este tipo de hipotecas. E igualmente todo apunta a que la hipoteca avalada no podrá superar el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda. Pero además desde Hell My Caps nos hablan de lo que tenemos que tener en cuenta. Si una familia o un joven se plantea pedir este aval, lo primero que debe tener en cuenta es que deberá tener ahorros aunque le avalen una parte de la hipoteca. El aval es del 20%, pero deberá tener al menos ahorrado un 10-12% del precio de la vivienda para pagar los gastos e impuestos asociados a la tramitación de dicha compra, que es una parte que no le financiará ni el banco ni le avalará el Estado. Lo segundo que debe tener en cuenta es que la última palabra la tiene el banco. Si no es solvente esa persona o esa familia no podrá conseguir la hipoteca. Por lo tanto debe asegurarse primero de tener estabilidad laboral, segundo de tener unos ingresos suficientes para pagar las cuotas y tercero de tener pocas o ninguna deuda. Y además debe tener en cuenta que al financiarse hasta el 100% de la compra las cuotas que pagará serán más altas que si se le financia hasta el 80% porque el banco le prestará más dinero y por lo tanto tendrá que pagar más cada mes para devolverlo. El plazo del aval otorgado por MITMA será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no del periodo de carencia. ¡Gracias!